¿Qué principales patologías hay en el estómago? Primero, la más común, la gastritis, pirosis, halitosis, úlceras, úlcera gástrica. Todo esto nosotros lo podemos tratar, por supuesto que sí, porque lo primero que hay que hacer es evitar que eso se siga lesionando. En algunos casos, tanta irritación genera que en el esófago se genera una enfermedad llamada esófago de barretto. Es un cáncer de esófago por tanta acidez. Es un problema grave. Sin embargo, todo viene de una acidez. Entonces, esa gastritis puede ser mecánica por alimentación o puede ser por una bacteria. La principal, Helicobacter pylori. Una bacteria que uno la puede consumir de los alimentos, genera la acidez y te va lastimando poco a poco la parte gástrica, la parte interna, ¿correcto? Ya después la hernia hiatal, que esta hernia hiatal nace con un problema, no se cierra el cínter y todo el tiempo hay reflujo. Toda la vida. Entonces, si le comes algo que tenga con mucho condimento, no sé, el mole o picante, genera más acidez y empieza a lesionar más las paredes del esófago. Entonces, esto de aquí, ¿cómo nosotros lo vamos a empezar a corregir? Lo primero que hay que hacer es cambiar la dieta. Lo primero con gastritis. Te voy a empezar a hablar de los tratamientos. Lo primero que tenemos que checar es hacer, y le va a recomendar lo que recomienda el gastroenterólogo, es una prueba que se llama prueba de ureaza en saliva, para ver si hay helicobacter pylori y descartar que sea la gastritis por una bacteria o sea de manera mecánica. El tratamiento con su doctorado que va a ser claro es calmar la acidez y le da una buena alcalinidad en la parte digestiva para evitar que la enfermedad siga progresando. ¿El médico qué manda? ¿El médico manda? Primero lo más claro, omeprazol, pantoprazol, eso, omeprazol. O sea, todo lo que inhibe, que se siga produciendo acidez. Esto solamente es momentáneo, no es correctivo, ¿de acuerdo? Entonces, como esto no es correctivo, sino solamente es momentáneo, el paciente no se va a componer, solamente es paliativo, solamente va a sentir una mejoría por dos horas y después sigue igual la maldad. Después de esto, se tiene que mandar, si es por bacteria, se le manda dos ciclos de antibiótico, pero igual el problema es que barres, como es biota, la biota intestinal, barres con la flora, flora intestinal. Entonces, el problema va en aumento. ¿De acuerdo? El problema va en aumento. Lo que se recomienda es barren con la flora, pero después se tiene que dar algo para que consuma, para que vuelva a recuperarse. Pero esto hace más daño, sobre todo antibióticos muy fuertes, hace mucho daño a la flora intestinal, barra y destruye la flora intestinal. Pero pues es la educación que a uno se le da en la parte médica. Entonces, pues ahora sí que es por cultura. Todo esto se puede evitar si lo abordamos desde otro ámbito, desde el ámbito dietético o desde el ámbito funcional. ¿Qué sucede con la parte de la sueroterapia? Cuando hablamos de la sueroterapia, lo que vamos a calmar es el ácido clorhídrico y el dium bicarbonato. Una hora está el paciente y después se va. Es rápido. Viene contigo, le pones un suero intravenoso, está contigo una hora, hora y media y se bota. Esto es súper chévere. Esto va a calmarme el ácido clorhídrico y el bicarbonato. Quitar dolor y dolor. Esto regula la parte de la acidez y la alcalinidad que sufre el estómago. Porque tanto es malo tenerlo alcalino completamente, tanto es malo tenerlo ácido. Y todo depende de la ingesta y la dieta que uno tenga. Porque si un paciente es de pura fruta, tiene un pH más alcalino. Si un paciente es de comer mucha carne, tiene un pH más ácido. Y todo depende de los hábitos. De los hábitos que uno tenga, ¿no? Tomas mucho café, te vas a comer mucho mole, haces muchos coraje. A veces que comes súper sano, pero es una persona que se pone brava todo el día. ¿De qué me estás viendo? Pero, imagínate, ¿la generaste acidez? Esa acidez la generaste más por una emoción que por una dieta. Eso hace que tengas acero clorhídrico. Y así hay en todos lados personas. La gente es entre emociones, entre dieta, tienes una acidez cada vez más en aumento. Si no la controlas, haz una úlcera y esa úlcera termina siendo un cáncer de estómago después. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!